Vamos a continuar con esta balada tan especial que he hecho. Cómo no, dedicada a todos los luchadores, pero en especial a mi padre que luchó. Esto es vencer. Cómo no, dedicada a todos los luchadores, pero en especial a mi padre que luchó. La vida de dar otra oportunidad, la vida me enseñaba a no mirar atrás y luchar, y luchar. Recuerdos, solo me quedan recuerdos, recuerdos, el tiempo que vivimos y venceremos. Vencer, al mundo hay que vencer, sin miedo a perder, luchando sin cesar, esperanza, calma y fe. Vencer, al mundo del revés, lentamente hay que creer, encontrar la solución a este mar de confusión. Disfrutar de la vida no vale nada, sentimientos que vienen y que van. Derrotando al mal que hace entrar en nosotros, no se puede perder en la batalla. El final de este mar debe llegar, una solución hemos de encontrar, para que la gente no vuelva a sufrir más. Recuerdos, solo me quedan recuerdos, 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 el tiempo que vivimos y venceremos. Vencer, al mundo hay que vencer, sin miedo a perder, luchando sin cesar, esperanza, calma y fe. Vencer, al mundo del revés, lentamente hay que creer, encontrar la solución a este mar de confusión. Vencer, al mundo hay que vencer, sin miedo a perder, luchando sin cesar, esperanza, calma y fe. Vencer, al mundo del revés, lentamente hay que creer, encontrar la solución a este mar de confusión. Besito muy fuerte.